Barcelona, España, el delantero del Barcelona. El argentino Lionel Messi, tiene a tiro en el 2019 varios retos históricos para ensanchar su ya amplio currículo de hitos futbolísticos como el de igualar al Gales Giggs como el jugador con más títulos conseguidos en un mismo club. En caso de que el Barcelona consiga el triplete de Liga Española, Copa del Rey y Champions League en este año, Messi llegaría a 36 títulos en un mismo club, con lo que igualaría en esa faceta a Giggs que alcanzó esta cifra, la más alta en la historia con el Manchester United. Fútbol. Cristiano Ronaldo pide a Lionel Messi jugar a Liga de Italia otro gran objetivo del año para el delantero argentino. Reconocido por él durante la pretemporada, es conquistar la Champions League, un título que los culés no obtienen desde 2015. Y que Lionel Messi nunca ha logrado como capitán. Este año también podría convertirse en el segundo jugador con más partidos disputados en la historia del Barcelona. Actualmente es el tercero, con 657, y está a solo 18 de superar los 674 que sumó a Andrés Iniesta. El primero en esta lista es Xavi Hernández quien vistió la camiseta del Barcelona en 767 ocasiones. El sudamericano también podría encabezar otro ranking histórico en 2019, el de más victorias en la Liga. La española, ya que está a solo 11 triunfos de superar los 334 del exportero del Real Madrid, el español. Iker Casillas. En el plano goleador, Messi se enfrenta a retos como el de revalidar su título como máximo realizador. De Europa, lo que supondría ampliar su propia marca con su sexta bota de oro y la tercera consecutiva, algo. Que nadie ha conseguido en la historia. Para lograr ese reconocimiento, el nacido en Rosario deberá hacerse también por sexta. Vez con el premio Pichichi, otorgado al máximo goleador de la Liga Española. Fútbol Luka Modric gana el balón de oro 2018 al paso que va a Messi, quien es el máximo goleador histórico de la Liga Española, rebasará la frontera. Los 400 tantos en esta competición. Ahora mismo acumula a 398 tantos y aventaja en 87 al portugués Cristiano Ronaldo. Su más cercano perseguidor en la clasificación y ahora en las filas de la Juventus. El delantero del Barcelona puede superar otros registros goleadores históricos, ya que está a solo un triplete para llegar a 50 y a dos tantos. Para sumar 50 en la Copa del Rey, esos goles le ayudarían a acercar la marca de 643 tantos en un mismo club que Pelé estableció con el Santos de Brasil, y que Messi difícilmente alcanzará en 2019, si se tiene en cuenta que hasta el momento suma 573 anotaciones con los culés. ¡Suscríbete al canal!